¡Suscríbete al canal! Quien ha conseguido más estrellas en total, gana la partida, como caza estelar más o menos Pero en supervivencia, pero no es supervivencia, en plan 10 contra 10 jugadores que se pueden matar entre ellos Así que de momento no hay nadie aquí, pillamos la primera estrella que nos posiciona primeros Pero bueno, no importa mucho Nos llevamos una kill del león, que está muy muy bien Ah, esa kill la podemos haber pillado Y a ver, el rico este me puede matar bastante fácilmente ¡Hala, que rebote más injusto, tío! Madre mía, le estaba esquivando bastante, bastante bien Ya no voy en primer lugar, pero bueno, es normal, obviamente Y vamos a ver qué podemos hacer Uff, casi me ha dado bien, ¿eh? Pero me roban la kill Vale, ese crow tengo que ir, ese crow es mi objetivo Ese crow es mi objetivo ¡Me lo roba, tío! Y me da el... Nah, yo me voy Si yo dejo el móvil y me voy, tío Una ulti no iban y para mí Me roban el crow, me roban la viper Joder Nah, esta partida ya está muy jodida Podríamos tener muchísimas más estrellas de las que tenemos Vale Cuatro estrellas del león este que no es muy bueno Ya lo hemos matado dos veces, creo Y vamos allá Oh, ese rico para mí ¡La doble! ¡Vamos! ¡No! Vaya karma instantáneo Me hago ahí la doble, pero me gana No pasa nada Vamos en primer lugar Hemos conseguido remontar bastante, bastante Aquí hay el rico que me querrá tirar una ulti Puede ser Me querrá tirar la ulti Se la liamos por arriba No se la espera, no se la espera Este rico tiene aimbot Este rico es Dios Lo vamos a fichar para class, tío Voy a ver igual quién es Y le vamos a fichar Le vamos a pagar Cuatro mil euros al mes Y ya está, tío Porque es Dios Vale Cold, pa' mí Eres pa' mí Pa' mí Una kill más y gano, creo Una kill más y gano El rico este y gano Vale Primero León No, no, no Primer lugar Vamos Skere Nice Pues pensaba que se nos complicaba la partida El primer puesto Diez copichuelas Y no sé Vamos a seguir con León Me ha gustado Me ha gustado bastante el Brawler Y con la skin del tiburón Ya es la hostia El Brawler Es que no tenía skin León Salió esta skin del tiburón Y está muy, pero que muy, pero que muy guapo Así que vamos a ver si nos encuentra Partida rápidamente Seis de diez Y go, wow Vale Tenemos partida Vamos a ver qué empieza a hacer Seguramente si hay mortis en la partida Irán directamente a la estrella del medio Así que se puede liar gorda en el medio Así que vamos a ir nosotros también Sabéis que si os entra un mortis Vosotros siendo León Os lo podéis matar bastante, bastante fácil Vale Digo, por hablar me mata el mortis Pero no Si te entra un mortis con León Tú le das al auto y le matas bastante fácil Así que lo hemos matado Nos han matado Pero tenemos ulti Y yo creo que la podemos liar bastante, bastante Así que vamos a activárnosla por aquí Vamos a intentar ir al Bro Que no me da Vale O el rico al menos Ok Primer lugar No está nada mal Vamos a intentar sacar otra ulti Ya sabéis que En este modo con León Es sacar ultis Le hemos liado una al crow Que Vale Le damos la kill al crow Al menos Ya que lo hemos matado Esa Selly Oh, tiene seis Ojalá matar ese caramelo Tío Ojalá matar ese caramelito Tío Vale Así que vamos a activarnos la ulti por aquí Oh, la Selly Selly Oh No Por darle al auto Le he dado al otro Tío Qué mal Qué mal Tío Qué mal Bueno, no pasa nada Se gana, se gana esta partida Joder Tío Es que me pongo nervioso Con tanto brawler Y tanta vaina Tío Vale Iremos terceros Calculo yo Yo creo que vamos terceros Ahora mismo Así que hay que remontar Hay que hacer alguna buena jugada Y remontar Eh La Selly Oh Tiene cinco ese crow Vale Vamos a ir a por esta Jesse Que encima nos cargará ulti Qué buena gente eres Jesse Vale No, no, no Crow No me venenes Vale Se lo liamos Venga ¿Dónde vas, bro? Vale Vamos primeros Ahora hemos remontado Como os he dicho Vamos a activarnos la invisibilidad Para poder curarnos en paz Y pillar esta kill Vale Sigo en primer lugar Vamos a quedar campeando aquí A ver si podemos pillar esta kill también Ven Ok Kill pa' mí Y otro GG Chavales No sé Estamos intratables en este modo Dos victorias seguidas Y a ver si podemos hacer La racha de tres Otro primer puesto No lo hemos subido a 700 Así que vamos a ver si podemos ganar otra partida Sería muy, muy Pero que muy guay Os recomiendo jugar el león aquí Chavales Tienes Tienes así agilidad Chavales Con la invisibilidad Tenéis daño de cerca Vida no está del todo mal Es ágil Así que yo le daría con Con león Vamos a ir directos a la estrellita Ya que no viene ningún mortis Y a ver que surge Vale Este mortis lo podría incluso matar No Me persigue un mortis No me lo robéis Por favor Ok Perfecto Tío Pensaba que Oh La doble La doble La doble Ok Primer lugar otra vez Nice Ocho estrellitas No está nada mal Para acabar de empezar la partida Y a ver que sale No, no, no Bueno Lo hemos matado nosotros Ah Pero se ha llevado muchas Se ha llevado cinco Pero bueno Nosotros nos hemos llevado dos Vamos a activarnos la invisibilidad La invisibilidad Perdón Y a ver que sale Vamos en primer lugar Así que hay que mantenerlo Esta kill la podría incluso pillar Vale Esta es mía Esta es mía Esta es mía Vamos a Oh Ese mortis Mortis Oh El puto león Como va detrás de él Ah Nos hemos llevado alguna kill Vale Nos hemos llevado tres estrellitas Pero no nos hemos llevado el mortis tocho Que es lo que importaba Aún así rip Porque esa mortis nos hubiera dado casi la partida Pero bueno Vamos bien No Uff Se me había quedado la vea Eh Porque bueno Vamos Seguimos primeros Solo tiene dos Vale Lo hago Voy a quedarme aquí Seguimos primeros Vamos a petar esto Seguimos primeros Aquí creo que tengo una kill Si o si Porque hay dos mortis pegándose Dos kills Dos kills Dos kills Y la tercera Si se la liamos al león Va No nos mata Así que Otro primer lugar Ya estáis viendo Que encima nos estoy grabando Todos del tirón Así que está siendo Súper épico Y no sé que hacer Si jugar otra o no Vamos a jugar otra con león Chavales Como ganemos las cuatro Seguidas No sé que hago Me declaro Jugador profesional De este modo de juego Así que vamos a ver Que surge 9 de 10 Que busque ya Y ya estáis viendo Que estoy buscando Todas del tirón Y vale Tenemos la partida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso un Brock? Hola Brock ¿Qué tal tío? Yo bien Sí Vale Nos llevamos Un Brock Que estaba más empanado Que yo que sé Ahí hay la estrella inicial No hay nadie Me renta a pillarla En verdad No, no, no Rico, 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 rico Ah Qué mala Qué mala suerte Cómo ha podido ser Cómo me ha matado Y yo a él no Voy a La venganza se sirve En plato frío rico Yo te lo digo Yo te lo digo Que la venganza Se sirve en plato frío Vale Hola Una serie Se ha curado Con la pasiva tío Se ha curado Con la habilidad De curar tío No me esperaba eso Para nada Vale Nosotros vamos De invisibilidad En invisibilidad Ok Gracias Mortis Por las estrellitas Ya sabéis que con león En verdad Si le entras a un Mortis O te la lía bastante Y tú Oh Qué bravo eres Mortis Sabe que estoy aquí Ok Estaba curándome En verdad Pero he visto que salía uno Con Mortis A menos que os la líen Y os lo jueguen bien Es un icy kill Voy a ir a por el Era por el Brock Para cargar otra ulti Más que nada Oh Se ha curado No era imposible Lía Eh Ida por el Brock Porque el vale El Mortis Eran estrellas gratis Pero hubiera muerto Y no hubiera conseguido Otra ulti Para volver a liarla Como estoy haciendo Todo el rato Sabéis Así que no me hubiera rentado Para nada Esas dos estrellas Igualmente Gracias Pobre Brock Pobrecillo Me está dando pena Sinceramente Así que entra Oh Penny Esto es otro primer puesto Vamos Y esa Piper La cazo Esa Piper La cazo Robo la kill Soy buenísimo En este modo Vale No No Y me mata Tío Voy a decir respect Pero igualmente Ya está Ya podemos acabar Aquí el vídeo Cuatro Cuatro primeros puestos Seguidos No sé qué he hecho Con mi vida Aquí en este vídeo Darle un like Por favor Porque mirad esto Les voy a enseñar Que no hay trampa Ni cartón Puesto uno Puesto uno Puesto uno Puesto uno Aquí No he hecho Eso no cuenta Y nada Chavales Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós